¿Qué pasa con Mateando en el Roble? Creo que la mayoría de los estudiantes, pero después los que se graduaron, conocen el Roble. Es el lugar que nos encontrábamos para tomar unos mates, para disfrutar de un asado con los compañeros. Cuando nos recibíamos siempre estábamos. Y creo que todo el mundo, todos los graduados de los últimos 15 años, 20 años han pasado por ahí, yo creo. Entonces era un poco también, y sobre todo en contexto de pandemia, cuando dijimos ¿qué podemos hacer para reencontrarnos? Y pongamos un nombre simbólico para que aquellos graduados y graduados que están o afuera o en Argentina se sienten identificados con la facultad y creíamos que era ese. Así que por eso el Mateando en el Roble, que creo que todos hemos pasado por ahí. Así que agradecerles a Sofía Valentina y a Franco por sumarse. Y también a Hugo, a Hugo Permillá, que es docente de nuestra facultad y secretario de Relaciones Internacionales. Con lo cual lo organizamos junto a él y él nos pasó algunos contactos de ellos que están en el exterior. Así que muchas gracias por participar. De nuestra parte, como siempre lo decimos en los Mateando, nos gusta, nos interesa mucho de poder encontrarnos con los graduados de nuestra casa que están tanto en Argentina, pero también en el exterior. Viendo qué están haciendo, cuáles son sus experiencias, sobre todo de vida. No solamente la cuestión técnica, sino también la experiencia de vida, que son importantes. Hemos tenido Mateando que nos ha llamado la atención, que por ahí lo que pensamos era, bueno, es un espacio de graduados a graduados y terminó siendo un espacio de graduados a docentes, a estudiantes que ingresaban, a estudiantes por recibirse. Entonces, nos pareció importante ese espacio de escucha de los graduados, ¿no? Como facultad nos pareció importante eso. Así que remarco esto porque es como un poco el espíritu del Mateando, el encuentro y la reflexión respecto a los aprendizajes y a lo que han atravesado cada uno de ustedes como profesionales. Y también le doy bienvenida a Hugo, que me va a estar acompañando un poco seguramente en algunas entrevistas. Y gracias a vos, Hugo, por sumarte a organizar esta quinta deducción. Así que te dejo un poquito vos si querés comentar algunas cuestiones y ya le damos las palabras a Sofía Valentín y a Franco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estaba, mientras vos hablabas y seguía, yo estaba todavía con mi cabeza con el roble y con el Mateando. Esta vez con graduados que están en el exterior y el Mateando, el Mate, algo tan característico, tan nuestro y que por estas cuestiones de pandemia nos han forzado a cambiar esas costumbres de compartirlo, ¿no es cierto? Pero el Mate es un símbolo de compartir, sobre todo cuando uno está haciendo vida universitaria, porque todos hemos pasado por la universidad, por la facultad y el preparar materias con compañeros, el Mate siempre presente. O sea que eso es muy característico. Y después el tema del roble. El roble que vos decías, Blas, es verdad que todos hemos usado el roble como cobijo en un montón de cosas. Y, bueno, el roble con sus vetas características en la madera, o sea que ya pone una impronta de lo que es la facultad, si uno quiere, y la nobleza que ofrece esa madera también, que tiene que ver con la pertenencia que uno puede tener con la facultad. O sea que me parece que el nombre Mateando en el roble, Mateando bajo el roble, es un nombre que es muy indicativo de lo que se pretende con estos eventos. Es verdad que, bueno, tenemos muy activa, afortunadamente, la Secretaría de Relaciones Internacionales y, bueno, comentaba justamente con los graduados que esta vez se suman, que estamos haciendo un relevamiento en la Secretaría justamente por esto de la pertenencia que tenemos con la facultad de los graduados que están en el exterior. Estamos tratando de construir una base de datos porque los graduados, por más que estén en Argentina, en Santa Fe, en Rosario, o en Alemania, Estados Unidos o Francia, donde sea, siguen siendo graduados de la facultad. Y esa pertenencia, la facultad, nosotros como miembro de la facultad queremos tener ese acercamiento con nuestros graduados, nosotros mismos somos graduados de la misma facultad, y queremos que esto sea recíproco. Es más, esta vez surgió porque el evento se organizó desde la facultad, pero vez pasada he interactuado con Franco, que estaba con un requerimiento por su maestría en Francia, y hemos hecho algún Skype porque estaba buscando algún asesoramiento específico o alguna ayuda. Bueno, y nosotros nuestra ayuda la queremos mantener, la queremos hacer. O sea que queremos seguir teniendo esa interacción con nuestros graduados. Primero, uno es docente, entonces está en una relación de docente-estudiante, docente-alumno, y ahora, como graduados que son, en una relación de colegas. Entonces, ese vínculo para nosotros es muy importante, y por eso el hecho de construir esta base de datos. Bueno, yo decía, dentro de la misma secretaría, estamos promocionando mucho la internacionalización de la facultad, en la participación de la facultad en el mundo. Voy a robar dos pequeños minutos para hacer un comentario. En el caso de estos tres graduados que nos acompañan hoy, bueno, con el que más vinculación hemos tenido fue con Franco, porque él aplicó inicialmente a un programa ARFAGRI, se llama Argentina-Francia en Agronomía, y pudo cursar un semestre en una facultad de Francia, donde después hizo un máster en mejoramiento vegetal. Es más, el máster surgió porque tuvo la posibilidad de conocer en Bouvet, al norte de París, en Francia, ese programa de posgrado. Con Sofía, tenemos la suerte de tener un graduado docente en Kansas State University, en Estados Unidos, con quien hemos tenido una excelente relación desde que era alumno, y después hizo su carrera profesional como docente en Kansas, y tenemos vínculos porque nos ofrece pasantías para nuestros estudiantes de últimos avanzados o nuestros graduados. Y bueno, entonces también con Sofía, porque organizamos este programa, cuando ella ya era graduada, como para que tenga la posibilidad de hacer alguna experiencia en el exterior. Y bueno, con quien menos vínculos tuvimos, porque no hubo programa mediante, fue con Valentina, que la encontramos a raíz de querer construir esta base de datos. Y el LinkedIn, en ese caso, fue el puente que nos permitió llegar a ella, establecer este contacto, y ahora ya está incorporada en la base de datos, a tal punto que hoy la tenemos entre nuestros graduados convocados para el mateando. Y cada uno de ustedes se va a explayar más con el tiempo que tengan para contar sus experiencias, etc. Pero desde la facultad, yo quiero poner otro bocadillo que me parece que es importante, algo que Franco, cuando estaba en Francia estudiando, me preguntaba, insistentemente, ¿no podemos tener una doble titulación? Es decir, ¿un ingeniero agrónomo con el título de la UNR en Argentina y con un título de una universidad francesa? Bueno, y hemos trabajado muy arduamente y hoy podemos decir que tenemos una doble titulación con la universidad, con una escuela francesa que se llama VET Agrosup, está en Clermont-Ferran, en Francia, y no solo que tenemos el convenio de doble titulación, sino que hace 10 días o 15 días atrás, se fue el primer estudiante nuestro a hacer este curso de doble titulación, que se fue por un año y medio a cursar a Francia, y dentro de un año y medio, cuando termina de cursar allá, se lleva los dos diplomas, el diploma de la universidad francesa y el diploma de la universidad de Rosario. Es la primera doble titulación que tiene nuestra facultad y una de las primeras, no quiero decir cuántas, pero sé que hay muy, 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 muy poquititas, en Argentina para ingenieros agrónomos. Así que, y la noticia buena, y si hay estudiantes que están escuchando esto también, es que estamos trabajando por un segundo convenio de doble titulación con otra escuela francesa que tiene, se llama el Institut Agro, y tiene tres sedes en Francia, está en Rennes, está en Angers y está en Montpellier. Así que, inclusive por la geografía, ¿no? Cosa de darle oportunidad a nuestros estudiantes avanzados que pueden hacer la doble titulación, que puedan elegir en qué geografía de Francia, en este caso, se pueden doble titular. Y, bueno, convenios con otras universidades, también en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en España. Estamos tratando de hacer una internacionalización bien consolidada y buscando siempre el mejor nivel académico que podemos conseguir. Así que esto es una alegría que quería compartir con ustedes. Nos roba más tiempo y, bueno, me parece que Blas retomá la palabra y organizá a ver cómo vamos a escuchar a nuestros graduados. Dale, Hugo, muchas gracias. Bueno, ahí me parece que estaría interesante, después de este relato que comenta Hugo, que tiene que ver con esto de la internacionalización y ustedes que están en el exterior, un poco que pueden arrancar ustedes, ¿no? Vamos a arrancar ahí un poquito, le vamos a decir la verdad, mandé como una especie de preguntas y guión que a Sofía, a Valentina y a Franco para que nos encuentren ahora con las preguntas sin haberlas tenido de antemano un poco. Pero como siempre he leído, después surgen otras preguntas que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero para respetar un poco ese orden que habíamos llevado, me gustaría que se presenten ustedes, que arranque Sofía, que después siga Franco y después Valentina, para que se presenten ellos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Y cómo fue que están ahí? Un poquito brevemente, como para entrar en tema y empezar a conocer un poco la experiencia de ellos como graduados. Así que, Sofía, si querés arrancar, métele nomás. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Sofía Comineli, ingeniera agrónoma. Me recibí en el año 2019. Y estoy en una ciudad que se llama Manhattan, Kansas, viene en medio de los Estados Unidos, en la zona Midwest, donde el puerto es la producción de trío. Y yo estoy trabajando en lo que es la cátedra de física de suelos. Ya hace desde febrero que estoy acá, y ahora, bueno, vuelvo a Argentina, porque tienes visado y demás, pero en enero arranco el máster en esa especialidad, física de suelos. Y, bueno, trabajo dentro del que mencionaba bien Hugo, es el equipo de Andrés Patriñani, un egresado de nuestra facultad, un profesor súper generoso, y decirles a todos los interesados que, bueno, si quieren venir a Estados Unidos, quieren venir a esta universidad, que es Kansas State University, entre en la página, busquen, porque hay un montón de argentinos, y somos muy bien reconocidos. Así que alenté un poco eso. Bien, Sofía. Bueno, dale. Muchas gracias para arrancar. Ya se me vienen algunas preguntas para hacerte, que algo hoy antes de arrancar te había hecho, pero ¿querés seguir, Franco, vos? ¿Dónde estás? ¿En qué estás haciendo ahora? Y poner en contexto un poco tu realidad. Sí, Blas, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto, Franco, se escucha perfecto. Así que, bueno, exactamente como Hugo dijo hace unos minutos, todo comenzó con un programa ARFAGRI, de la UNR, de la facultad, cuando me fui a hacer un intercambio de seis meses en Francia, y, bueno, ahí después cuando volví a recibirme, gracias a esa primera experiencia que tuve de intercambio en Francia, además de, bueno, todo lo que aprendí fue el primer contacto, vendría a ser, fue la base para poder aplicar a una maestría, ¿no? que, bueno, que luego realicé en Europa, y, bueno, una maestría que, bueno, Hugo la conoce, pero, bueno, es que se hace, realiza entre dos países, entre Francia y Bélgica, ahora cambió un poco, que está generalmente, es full time de dos años, pero está intercalada con varias pasantías, que, bueno, yo tuve la posibilidad de hacerla en programa de trigos híbridos, de mejoramiento vegetal en Singenta, acá en Francia, y, bueno, después una vez recibió, seguí trabajando para la misma empresa, y hace un año y medio cambié, empecé a trabajar con Junior Scientist en Bayer, en Maize, en el sudoeste de Francia, y ahora, y ahora hace ocho meses, por ahí, trabajo como Scientist, aquí en Francia, para esta región. Bien, gracias Franco. Entonces, claramente arrancó tu vida desde el exterior, desde la visión más académica, con el programa de internacionales, y ya de ahí, fue como un punto de pie inicial para seguir fomentando eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro, exacto. Bien, y ahí, Valentina, contá la experiencia un poco, porque en el caso de Franco, fue por una cuestión académica para allá, y lo tuyo por ahí tiene algo que ver con otras cuestiones de gustos personales en otros ámbitos, también como el deporte, por ejemplo. Así que te doy pie para eso, porque me parece que es interesante también lo que nos comentabas hoy, antes de arrancar. Sí, sí, como mencionaba también Hugo al principio, bueno, la verdad no tuve la suerte, quizás, o en ese momento no lo tenía en la cabeza, muy definido el tema de hacer un programa, una experiencia afuera relacionado a mi profesión, o a lo que estaba estudiando. Yo tenía muy claro que me recibía y me quería hacer un, me quería hacer una experiencia afuera relacionada al deporte, en este caso al hockey, hockey sobre césped, bueno, yo allá en Rosario jugaba al hockey, y quería hacer una experiencia competitiva, una experiencia profesional, así que terminé acá en Hamburgo, es una ciudad norte de Alemania, así que me vine en el 2019, en agosto de 2019. Y en ese momento me vine con trabajo también, para ese momento estaba trabajando en Geoagro, es una empresa ahí de Rosarina, que se dedica a la agricultura de precisión, así que me dijeron, sí, andá, si querés, trabajaba 4 o 6 horas por día, y mientras entrenaba, y jugaba los fines de semana, y bueno, he tenido la chance de viajar mucho alrededor de Alemania, y conocer también, gracias al deporte, al mismo tiempo trabajando con Geoagro, mi profesión. Y después una cosa lleva a la otra, me habían mencionado que acá había una empresa, Helm, en este caso, en la empresa en la que estoy trabajando ahora, es una empresa química alemana, de acá de Hamburgo, que tiene 4 áreas, y yo estoy en el área de nutrición vegetal, relacionado a la parte de fertilizantes. La verdad que yo, me vine con la idea de volver a los 3 meses a Argentina, y si estaba la posibilidad de hacer algo relacionado a mi profesión, al agro, bienvenido sea, pero muy decidida para volverme a Argentina y seguir con lo mío, ¿no? Y cuestión que una de las chicas de hockey me dice, mirá, Valen, estamos buscando, están buscando ingenieros ahí en la parte de nutrición vegetal, te puede llegar a interesar. Yo les mandé el currículum, la verdad que para ese entonces no, no estaba muy actualizado, y lo mandé así con pocas ganas, tuve un par de entrevistas, y ya para enero del 2020, comencé a hacer ahí una práctica en mi helm, y bueno, y ahora estoy trabajando allí, más en el departamento de desarrollo de negocios, haciendo soporte en el área de agronomía, y también un poco lo que es negocios, aprendiendo mucho la parte de negocios, porque yo la verdad que números, poco y nada, manejo de proyectos, muchos casos de negocios, y por otro lado, que es quizás lo que me gusta más, la parte del agro, llevando a cabo ensayos, bueno, en Alemania, Francia y España, así que moviéndome un poquito por ahí, teniendo contacto también con algunos institutos públicos, institutos privados, así que muy interesante esa parte, así que bueno, acá estoy, en Hamburgo, en Alemania. Dale Valentina, gracias, pero con una fuerte impronta del gusto del deporte, fue lo que te, digamos, priorizaste el deporte por encima de la profesión, en un punto, en algún momento antes de arrancar, ¿verdad? Sí, sí, en ese entonces, dije, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago nunca más, dije, bueno, quizás la profesión podía esperar un ratito, pero igualmente tenía claro que primero me tenía que recibir, y mi mamá siempre, Valentina, primero te recibí y después hacer lo que quieras, así que eso, primero me recibí y después me vine a jugar acá, de hecho, ahora actualmente sigo jugando y puedo llevar las dos cosas, las dos cosas que me gustan mucho, la verdad que soy una afortunada, como siempre digo. Dale, gracias. Ahí me voy con Sofía de vuelta, Sofía, te hago una pregunta y ya nos metemos en algunas preguntas que estaban más guionadas, pero que siempre nos interesa a nosotros como facultad saberlo, cuando iniciaron la facultad, ¿qué se imaginaban que iban a hacer y cuánto tiene que ver eso que ustedes imaginaron cuando ingresaron a la facultad? Decir, bueno, yo ingreso, estudio agronomía, para, vieron que nosotros cuando vamos a estudiar agronomía, creemos que uno ya va, se va, va a ingresar, va a estudiar, se va a recibir y ya sabe que va a trabajar y después la camina, el camino te lleva por varios lugares, ¿no? En el caso tuyo fue así, pensaste que ibas a hacer una cosa y terminaste en otra, ¿cómo fue ese proceso? No, de hecho la imagen mental que se me venía los primeros años, era yo subía una camioneta al lado de la tranquera, haciendo asesoramiento agronómico, y después, a la hora de la carrera, me empecé a meter en grupos de investigación, estuve, bueno, con el GEMUSE, donde lo lideraba Lucas Borrás, después en el INTA, con Fernando Salvagiotti, en Maleza, con Dani Tuesca, y me empecé a meter en el mundo de la investigación, realmente me apasiona, y trabajando afuera, siempre tuve ganas, pero nunca lo materializaba, como que lo veía más en largo plazo, más cuando, no sé, yo a los 30 tal vez, pero no me imaginaba la realidad de hoy, así que la vida cambia, y a medida que uno va conociendo lo que hay, también puede elegir, eso es lo importante, porque uno cuando empieza, dice, ok, me recibo para asesoramiento, y después te das cuenta que hay un montón de variables, hay un montón de betas, y es tal vez, ¿no?, ir probando, que sé yo, yo siempre recomiendo hacer un curso de, no sé, CESP, como decimos con Betty, para ver si el día de mañana, no sé, terminas haciendo asesoramiento, hay canchas de golf, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, lo que sea, o no sé, metanse en un curso de finance, a ver si después, no sé, en finanzas, así que, no sé si cierren, no se focalicen en una imagen, como la que tenía yo, porque las cuentas son gigantes. Bien, gracias, después, después hacemos la otra pregunta, que tiene que ver, que nos sirve a nosotros insumo también, para repensar nuestro plan de estudios 2000, que es algo pendiente como institución, pero la dejamos para la otra ronda. Lo mismo para vos, Franco, te hago esta pregunta, ¿cuánto tenía que ver lo que vos, cuando ingresaste a estudiar a la facultad, cuánto tiene que ver lo que vos haces, o si te imaginaste que ibas a hacer esto que estás haciendo ahora, en algún momento, cuando iniciaste la carrera, o a mitad de carrera? No, no, lejos estaba, nunca pensé que iba a terminar viviendo en Toulouse, o por ahora, viviendo en esta edad, iba a estar viviendo en Toulouse. Sí, sí, quizás pensaba, en un principio de mi carrera, quizás trabajar en una empresa de semillas, y, bueno, desarrollarme, poder viajar un poco, y también un poco como productor, pero, pero bueno, una cosa llevó a la otra, y bueno, y ahora me encuentro aquí. Perfecto. Y, y ahora voy de nuevo con, con Valentina, con esta pregunta, digamos, y ahí la quiero atar un poquito de nuevo con el deporte, porque yo entiendo que hockey, el deporte fue desde, antes de que entrés a la facultad, ya estabas con el deporte. ¿Cómo, cómo lo priorizaste al deporte, siempre revinculado a la carrera? Está claro que la carrera la priorizaste, porque tu vieja te decía, meterle el estudio, pero también le hiciste, digamos, vos tenías unas ganas ahí, pero, ¿cómo, qué te imaginabas vos, en los primeros años de la carrera, y hoy donde estás, digamos, que tiene que ver más con el deporte, pero al mismo tiempo con la agronomía, ¿cómo fue ese proceso ahí? ¿Te lo imaginaste en algún momento, o fue algo que fue surgiendo? Mirá, muy parecido a lo que dice Sofía, al principio era, me imaginaba estando en el campo, haciendo asesoramiento, quizás más tirado para la parte de producción animal, que la verdad me interesaba muchísimo, lo que sí tenía en claro que me quería ir a hacer una experiencia al exterior, ya sea con la profesión o con el deporte, y relacionando un poquito al tema que sacabas vos, el deporte yo siempre lo prioricé, pero no era que la facultad la dejé ahí retirada, tenía bien clarito, a mí una apasionada también de lo que estudiaba, me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho, pero bueno, en el momento en el que transcurrí, en el momento en que transcurrí la facultad, la verdad que el deporte siempre muy prioritario, de no faltar a los entrenamientos, de los partidos los fines de semana, de quizás viajes, que tuve que hacer con el deporte, y estar siempre muy justita con los tiempos y eso, y quizás también pienso que en conjunto con la facultad y el deporte, me ayudó a dar una estructura, aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenía, poder aprovecharlo, pero sí, la verdad que si te digo, ni me imaginaba que iba a terminar trabajando para una empresa multinacional, porque lo es, y jugando, y haciendo lo que me gusta, que es disfrutar del deporte también al mismo tiempo, afuera, o sea, la verdad que sí, no me lo imaginaba. Dale, perfecto, y ahí engancho con otra cuestión, pero porque, a ver, por lo que yo más o menos, ustedes contaron, más o menos próximo a recibirse, o recientemente recibidos, ya tuvieron esta posibilidad de irse, tuvieron experiencia previa, a lo mejor algunos de ustedes, de trabajo por fuera de estas empresas, o sea, su inicio profesional, fue directamente en donde están ahora, o tuvieron otra experiencia previa, ya graduados, antes de estar en el exterior. Sofía, ¿tenés algo para contarnos eso? Bueno, yo estuve, al principio, en la OECE de Comercio, como becaria, haciendo investigación, en lo que era la SACTECH, en Argentina, y ahí, en la búsqueda de empresas, y yo, me vine bien, para después mandar currículum, una empresa que se llama Algeabro, que, bueno, también trabajó, y ahí me vine acá, y seguía trabajando, en paralelo, trabajaba un poco para Geoagro, y acá en la universidad, pero bueno, se me hizo insostenible, así que, tuve que elegir, y perdíse el trabajo acá. Pero, desde que me recibí, al día de hoy, siempre tuve, más una vinculación, con lo que es tecnología de Inigal, porque empecé con ASTE, en la bolsa, después pasé con Geoagro, que es una empresa de agricultura, de precisión, y ahora acá en la universidad, si bien estoy en la Cátera de Física de Suelos, la implementación tecnológica tiene un peso importantísimo, de hecho, estamos aprendiendo, junto con mis compañeros, un montón, en el que es data análisis, de programación, usando sensores, para mí, me da de suelo, como que un trabajo, me terminó llevando al otro. Bien, perfecto. Franco, en tu caso, fue más que nada, yo ahí no termino de entender, vos te fuiste por Alfagri, y ya te quedaste ahí, o sea, o volviste, digamos, te recibiste, después, o sea, o tuviste una experiencia previa, antes de volver otra vez al exterior, de irte, digamos. No, fue todo un poco en conjunto, yo estaba viendo, cuando estaba haciendo mi intercambio, por eso dije que es lo que me abrió las puertas, ¿no?, para hacer la maestría, porque ahí ya empecé a ver la posibilidad, de hacer la maestría, hablé con profesores, con las personas de relaciones internacionales, y bueno, después volví, yo quería volver, recibirme, y una vez que me recibí, bueno, apliqué, y luego de varios idos y vueltas, al final, tuve la posibilidad de venir aquí, a hacer la maestría. en Europa. Y respondiendo a tu pregunta, trabajo, o sea, trabajé, medio tiempo, como decirlo, ayudado un poco, quizás a mi papá, los fines de semana, o momentos que había mucho trabajo, la parte de agronomía, siempre, ¿no?, como productor, y después, trabajé un poco también, ahí, en la facultad, en la parte de fisiología vegetal, como ayudante, que también fue una de las puertas, que me abrió, para ir al exterior, y después, pero full time, la primera experiencia, fue acá en Europa. Bien, en tu caso, Valentina, también, la primera experiencia, fue directamente esta, en el exterior, de trabajo. No, no, la primera experiencia, sí, ahí como dice Sofi, también, trabajé, tuve la suerte de trabajar en Geoagro, que, en realidad, arranqué haciendo una práctica, porque, había hecho un curso, de percepción remota, de sistemas georreferenciados, agricultura de precisión, que van ahí en la Facu, y, y habían hablado de Geoagro, de esta empresa Rosarina, bueno, los contacté, les mandé un mail, y, tuve también unas entrevistas, bueno, si querés, podés hacer una práctica acá, así que, arranqué haciendo una práctica, y, arranqué haciendo cuatro horas por día, que, bueno, estaba también estudiando, terminando mis estudios, y, bueno, y me recibí, trabajando para Geoagro, así que, esa fue mi primera experiencia, pero, sí, después, mi primera experiencia full time, fue acá, en Hamburgo, en Alemania. Sí. Bien, nosotros, normalmente, esto nos interesa preguntar, para conocer las realidades, porque, hemos tenido otro mateando, donde, por ahí, ustedes también contamos, con esta particularidad, que, si bien, Franco, se recibió un poquito más, antes que ustedes, digamos, normalmente, son recibidas hace relativamente poco, y su experiencia laboral, si bien tuvieron otras previas, sobre todo, tiene que ver con lo que están haciendo ahora, en otros casos, cuando por ahí hablamos con graduados, que ya lleva más tiempo de graduados, justamente, te cuentan la primera experiencia, y ahí aparecen ciertas dificultades, al momento de encontrar trabajo, de qué trabajan, y después lo que terminan haciendo, ¿no? En este caso, ustedes, por ahí, están más cercanos a recibirse, y a este viaje al exterior, por eso lo preguntábamos, y ahí, la pregunta que quiero hacerles ahora es, ahora en lo que están haciendo, ¿cuánto le aportó la facultad? Porque, en principio, la primera pregunta fue, ¿qué imaginaban hacer, ¿no? Cuando se recibían, si tiene que ver con lo que te imaginaban, con lo que iban a hacer, los tres dijeron que no, que no, nada que ver lo que ustedes están haciendo ahora, con lo que imaginaban. Y ahora la otra pregunta, es que nos sirve a nosotros también, como instituciones, ¿cuánto le aporta la facultad, lo que hoy están haciendo ustedes? Hay cosas que le aporta más, hay cosas que le aporta menos, hay cosas que le gustaría, que haya sido diferente, en el paso del trayecto formativo, en la facultad. No sé, Valentina, si querés arrancar, que quedaste última, y terminaste recién. Te doy la palabra a vos. Dale. Yo creo, a ver, a mí me dio mucha, lo vuelvo a mencionar, mucha estructura, mucha organización, porque yo venía, bueno, de un colegio que hacía de 8 a 4 de la tarde, estaba ahí, ya tenía todo organizado, y después ya mi vida estaba organizada. Y acá me encontré en la facultad, que a veces cursaba a la mañana, y después a la tarde me quedaba libre, bueno, y antes de irme a entrenar y eso, pero tenía bastante tiempo, y me ayudó un poco a estructurarme y organizarme. Eso por un lado, el manejo de los tiempos. Por otro lado, a ver, si lo comparo quizás un poco con las carreras acá, yo lo que veo que nosotros sabemos un poquito de todo. Sabemos un poquito de producción animal, sabemos un poquito de manejo de tierra, sabemos un poquito de horticultura, de frutti también, lo cual está muy bueno, por un lado, porque me ha pasado a veces de, no sé, de tener proyectos, de visitar algún agricultor, con mis colegas, agrónomos, trabajo con un agrónomo, que estudio en Francia justamente. y nos ponemos a hablar, y quizás algo de maquinaria te saco, algo de producción animal te saco, y yo veo como que mis colegas se quedan un poquito con los ojos abiertos, porque dicen, bueno, ¿de dónde sacás todo esto? A ver, no soy una experta, pero ellos como que hacen los tres primeros años, hacen un bachelor, un estudio de horticultura, y después ya los dos años, que hacen una maestría, y orientan más sus estudios, le ponen foco a, por ejemplo, nutrición vegetal, o manejo de suelos, nosotros en cambio tenemos un poquito de todo, lo cual está bueno por un lado, pero a veces no estás tan técnico en ciertos detalles, y ahí es cuando te tenés que poner a buscar información, así que ese es un segundo punto, y el último punto, creo que también la facultad, te da, no vas a salir de la facultad sabiendo todo, eso se sabe, pero te da las herramientas, las herramientas para saber a dónde ir a buscar la información, ya sea libros, ya sea poniendo en contacto de nuevo con profesores, pero bueno, yo creo que son esas tres cosas, me parece. Genial, Valentina, gracias. Sofí, ¿qué tenés para decir de eso, de esto que estamos hablando? Bueno, yo coincido con lo que dice Valen, totalmente, la facultad de estructura, te da herramientas para saber cómo, a dónde buscar, cómo engañar, cómo preguntarte las cosas, también te enseña a tener una visión muy holística, por ahí vos estás a campo, y esto de tener, qué sé yo, tantas materias y tantas áreas, te permite pensar, qué sé yo, atmósfera, plantas, suelos, mercados, eso está buenísimo, que te forma un pensamiento holístico, muy integrado, y después, lo que tiene la facultad, es que a mí, me permitía hacer un montón de contactos, y una gran familia, porque veo que necesito de poder vincularnos, entre los ex graduados, entre los que estamos afuera, y eso es invaluable, el tema de las redes es invaluable, y te hace sentirte acompañado, y sabés que en cada lugar del mundo, vas a encontrar uno de la ONR en la misma, también vas a estar acá, cuando yo llego y veo que estaba una chica, Ana Carrasio, y te sentís en familia, y las charlas de, no sé, las memorias de John Robles, las peñas, los profesores, todo eso es invaluable, por mí no es tan ergonómico, pero te hace a lo afectivo, y bueno, lo humano, digamos. Gracias, Sofía. Franco, ¿qué tenés para contarnos de esto? No, concuerdo, con lo que dijeron Valentín y Sofía, la verdad que, con los conocimientos que adquirimos en la facultad, tenemos una flexibilidad de poderse adaptarse a cada lado, que eso es una ventaja, una ventaja muy grande, también, bueno, por supuesto, el lado de la parte de amigos, contactos, eso es seguro, pero bueno, dónde buscar la información, eso es muy importante también, porque nos brinda esa herramienta, después, quizás, la parte que, esa es la parte que, como decirlo, que hubiera estado un poco mejor, que me costó un poco más la integración, aquí fue, la parte más, por ahí al lado de la informática, si bien, la parte más de digitalización, si bien la facultad, los conocimientos agronómicos, son muy buenos, perfectos, la verdad que, en eso no hay nada para agregar, quizás, la parte un poco más, más aplicada a la práctica, de, con más tecnología, quizás eso, eso le faltaría un poco, por darte una idea, yo me acuerdo que cuando cursé estadística, bueno, yo me recibí en 2017, quizás ahora cambió, pero bueno, cuando hice estadística, lo había hecho con un papel, y ahora, hago estadística todo el tiempo, y lo hago con un script, con una computadora, quizás eso podría ir avanzando un poco, en la parte de programación, en la parte de, de inglés, yo tuve la suerte de aprendarlo afuera, en mi caso, pero, para otros chicos que quieren irse, al estudiar afuera, creo que, creo que sería muy importante, esa parte de idiomas, y, y más que todo, que, que se trabaje en conjunto, entre, entre cátedras, eso sería muy positivo, por así decirlo, no sé, cultivos con inglés, ¿por qué no? leer papers, la parte informática, también con, con estadística, o, o con, también con otras cátedras, que se dedican a la investigación, eso, eso, eso estaría bueno, quizás, para, para, para agregar, pero bueno, lo importante, es como, como dijeron Valentín y Sofía, el conocimiento, que te brinda la facultad, y, si bien, eso lo tuve que aprender, estando en Europa, y lo sigo aprendiendo, me dieron las bases, para poder aprenderlo, Andresa. Gracias, Franco, ahí la, la verdad que, esta parte es, va, a mí, es una de las preguntas, que más me gusta, porque, es impresionante, como también, cada uno de ustedes, de acuerdo a su realidad, nos dicen cosas diferentes, es muy difícil creer, que todos los graduados, que pasan por el mateando, tienen una mirada, igual a esto, eso lo hace más difícil, a nosotros, como institución, cuando tenemos que mirar, el plan de estudio, hacia adelante, es decir, qué insumo tenemos, por parte de los graduados, y hay muchísima, es depende, varía mucho, de acuerdo a la realidad de ustedes, a su necesidad, a dónde se están desarrollando, y a las cuestiones personales, entonces, creo que es enriquecedor esto, obviamente, podemos sistematizar, toda esta información, porque es un insumo espectacular, que tenemos para, para nuestra institución, lástima no está Daniel Tuesca, que siempre se queda pensando, Daniel Tuesca, con esto, y siempre me manda un mensaje, después de cada mateando, y con alguna reflexión, también, al respecto, pero me parece que es, es interesante la mirada, que tienen ustedes, de lo que aporta, la facultad, y esta mirada más, de esa agronomía generalista, de alguna manera, esa visión de, y nosotros muchas veces, queremos, meter otro tipo de producciones más, y ampliar la mirada general, y después nos decimos, no, pero por qué no pensamos en, profundizar la especificidad, de un tema, bueno, estamos ahí, en unos debates de ida y vuelta, interesantes, ¿no? Así que, es, quería decirlo, porque cada vez que sale esta pregunta, me deja dando vuelta, miles de cosas, que es difícil de ordenar, pero, le agradezco, por las reflexiones de esto, les pregunto, ¿qué sueños tienen? ¿qué sueños tienen ahora? Más allá de, la cuestión, digo, para no caer en lo técnico, ¿no? En la vida misma, ¿qué sueños tienen? ¿qué, de acá a futuro? ¿son muy jóvenes todos? O sea, no sé, se recibieron y en poco tiempo, se fueron al exterior, ¿por dónde piensan su vida, sus sueños? Valentina, ¿querés, o querés pensarlo un poquito? No sé, pero, esa pregunta estaba media guionada, pero por ahí, era, porque nos gusta saber, qué, su futuro, cómo lo ven, qué aspiraciones. Mira, Blas, la verdad que, bueno, mi primer, yo tuve un sueño que era, venirme a hacer una experiencia, mi primer sueño, venir a hacer una experiencia, en el exterior, listo, chic. Ahora, con todo esto de la pandemia, eso yo creo que lo que nos enseñó esto, es un poco, vivir más el día a día, ¿viste? No, no, no estructurar todo tanto, no tener todo tan planeado. Si te tengo que decir, a ver, algún objetivo, algo, yo creo que va por el lado de, de desafiarme a mí continuamente, día a día, ver, a ver, a ver un poquito más, un poquito más, a ver hasta, hasta dónde puedo llegar y, y también el hecho de, ya no relacionado a, a mi profesión, pero ir autodescubriéndome a mí, viste, a ver, saber, saber quién soy, saber si soy feliz, acá, dónde estoy, si quiero hacer otra cosa, que, que uno nunca sabe, pero, pero sí, la verdad que lo veo muy difícil, el hecho de, de proyectar a futuro, hoy en día, y voy más viviendo el día a día, me lo estoy empezando a tomar así. Gracias, interesante. Sofí. Coincido plenamente con lo que dice, Valen, es como que, por ahí, la planificación quedó muy susceptible, a cambios que nos exceden por completo, y ahí está donde, bueno, uno tiene que ver cuán versátil es, cuán inteligente es, para poder decir, ok, me estoy llegando a este lugar, mis planes se están postergando, ¿qué hago? ¿Cómo lo cambio? Así todo, yo pienso que, bueno, tengo un sueño a poco plazo, que es poder hacer mi maestría, y ahí vemos, vemos, si voy acá en Estados Unidos, si vuelvo a Argentina, si me voy a otro lugar, no sé si quiero hacer un PhD, o si tal vez quiero volver a mi país, y aplicar lo que aprendí acá, ser innovadora, llevarme tecnologías, y poner más, no sé, en los campos de los productores argentinos. La realidad es que no lo tengo súper en claro, pero bueno, de a poquito voy a unirme a acciones, en poner objetivos más a corto plazo. Bien. Franco. Blas, me quedé pensando hoy en la consulta que, no sabía que eso venía por el lado, o no presté atención, que venía por la modificación del plan de estudio. Hay algo, cuando yo me recibí, que quizás me hubiera gustado un poco más, tener la posibilidad de hacer pasantías en empresas. más, eso creo que, porque es de la mano, viene como yo planteé antes, de ese aprendizaje, más del lado de la informática, o más para ese lado, las mismas empresas, a veces tenemos, le brindan. yo aprendí mucho, trabajé haciendo mis pasantías en empresas, así que, está muy bien poder hacerlo también en, en, en institutos públicos que, tener las dos opciones, eso creo que es lo más importante. El estudiante después, eso le va a poder, le dar la posibilidad de poder elegir, para qué lado quiere ir, si quizás, un trabajo de una empresa, no le gusta, ya no va a perder, no es que uno va a perder más tiempo, pero bueno, va a aprender cosas, pero va a decir, mi camino va por otro lado, ¿no? Pero quizás, se sorprende, Y le gusta, y descubre nuevas cosas, que capaz que no lo ve en la facultad, o se adapta también, o, o le permite también después, tener sus primeros pasos, como profesional. Yo tuve la suerte de que, en mi misma pasantía, me ofrecieron el primer contrato, que estaba de trabajo, así que no tuve que esperar, a tener el título, para seguir trabajando, acá en Europa, así que eso creo que, creo que sería un enriquecedor, para los estudiantes, desde mi punto de vista, no es una verdad absoluta. Y después, mencionaste lo de sueños, sí, como las chicas, yo en realidad, lo que quiero es ser feliz, trabajar de lo que me gusta, y también ser feliz, en la parte personal, y bueno, más que vivir el día a día, y bueno, estar contento de lo que uno hace, pero planes no me pongo, porque, como hablábamos al principio, si alguno nos imaginábamos, estar aquí, y no, y hace cinco años que me recibí, y fui, me mudé varias veces, así que, no me hago muchos planes. Está bien. Ahí, es interesante, lo que traen cada uno, nosotros normalmente, cada uno de los mateando, siempre buscamos, gente inquieta, con perfiles que, en el caso de ustedes, con el exterior, con seguir estudiando, muchos vinculados a ustedes, al estudio, a la investigación, en otros casos, gente emprendedora, nos gusta buscar eso, como también, y ahí un poco me quedé pensando, que antes que arranquemos, Franco me decía, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar? Y en realidad, más que que sea un espacio de reflexión, y de diálogo, también nos gusta a nosotros, hacer entrevistas a gente, que tiene ganas de emprender cosas, y obviamente, hay que tener la posibilidad, las ganas, la cuestión, pero, es como que cuando vos te recibís, digamos, emprender un recorrido, un camino, animarse a hacerlo, eso me parece que tiene que ver, un poco con esto, tanto irte al exterior, dedicarte a la investigación, dedicarte a lo que a vos te guste, y también, animarse a pensar, de que pueden generar emprendimientos, o cosas, hoy hay mucho de la camada de ustedes, que están emprendiendo, entre amigos, actividades, y eso es muy interesante, porque si no es una cuestión, de que me quedo esperando, que me manden la oferta laboral, de la facultad, a ver si encuentro un laburo, que lamentablemente, eso, o sea, lamentablemente, cuando uno tiene necesidad de laburar, lo busca y lo hace, y es interesante, pero también animarse a emprender, a hacer cosas, entonces, me parece que eso también, tiene que ver con el tipo de entrevista, que hemos realizado, tiene que ver con toda gente, que se anima a algo, después uno puede estar más o menos, de acuerdo, el recorrido, pero sí animándose, y no esperando, a que alguien lo llame, para poder laburar, y de una u otra manera, animarse a vencer a una barrera, eso un poco también, los mateando en general, tienen que ver con eso, y retomo una cuestión, a partir de los sueños, pero antes que los sueños, ahí Sofía decía algo interesante, que, y el tema de la pandemia, porque ustedes hablaron en esto, del corto plazo a través de la pandemia, que es muy difícil planificar, por el tema de la pandemia, yo creo que a todos nos ha atravesado, muy fuerte la pandemia, y ahí me reate, lo que decía Sofía hoy, de esto, que te dejó la facultad, que además de lo técnico, este el vínculo con la gente, una gran familia, el vínculo con las personas, la peña, la facultad, lo que pasa en el pasillo, lo que pasa en el mateando en el roble, lo que pasa en Zavallo, cuando nos encontremos, y que eso estos últimos dos años, dejó de estar, digamos, y hoy tenemos una posibilidad, de volver a encontrarnos de a poco, con muchos cuidados, digo, está bueno porque, y ahí reflexiona un poco, a partir de lo que fue la pandemia, y lo que sigue siendo, ¿no? Ver la institución vacía, es difícil, hoy dar clases por MIT, resuelve algunas cuestiones, pero después, lo que pasa en el pasillo, no pasa en los MIT, lo que pasa en el roble, en la peña, o en una clase de consulta presencial, o en una salida a campo presencial, no pasa por el MIT, entonces digo, que eso de la pandemia, no ha pegado fuerte, y capaz que en el caso de ustedes, la no planificación tan a largo plazo, como a muchos de nosotros también, me parece que nos han dejado pensando, porque nunca hacemos la pregunta, a los graduados, en este contexto de pandemia, ¿cómo les pegó a ustedes, están en el exterior de la pandemia? ¿Cómo la pasaron? Ustedes estaban afuera, estaban en el exterior, ¿cómo fue eso? Y ahí hay una nueva pregunta que no estaba, ¿qué dificultades tuvieron, atravesando esta pandemia, estando afuera, solo, más solo o menos, o alejado de su familia, de alguna manera, ¿no? ¿Tuvieron algunas dificultades, o algunas sensaciones feas? Sofí, ¿querés contar algo? Bueno, a mí, a mí, la pandemia me agarró en Argentina, a dos semanas, tres semanas, de venirme para acá, entonces, mi plan, se postergó un año, yo vine un año después, así que, bueno, ese año, salí a buscar trabajo, fue que terminé con la gente, de llevadoras, que me agarré un montonazo, seguí trabajando con la bolsa, pero, ahí me di cuenta que justamente, mis planes, eran súper endebles, y se me venían abajo, pero bueno, seguí capacitándome, porque encontré trabajo, me puse a hacer un curso de Python, empecé un poquito, a retomar el inglés, porque sabía que en algún momento, iba a venir a Estados Unidos, lo mismo también, lo dicho de programación, sabía que se venía acá, acá tiene mucho peso, todo lo que es programación, informática, sistemas, entonces, capitalicé ese tiempo, de postergación, para hacer cosas, que me iban a servir, al día de hoy, y a su vez, acá en Estados Unidos, allá en julio, me quedé un sustanado, porque, un año, me lo dije, pobre, es muy buena suerte, de darse la variable de lista, entonces, también, todo el miedo, y lo que implicaba, tener comida afuera, el tema del sistema de salud, acá es medio complicado, entonces, ahí se extraña un poco a Argentina, decir, ok, me siento mal, o tengo la obra social, o tengo el SAMCO, o el hospital, privado, público, acá, la salud es medio complicada, entonces, me llevo, o sea, tener un miedo, por ese lado, que jamás en la vida, me hubiera planteado en Argentina. Bien, Vale. Bueno, sí, duro, claro, arrancó, bueno, arrancó en marzo de 2020, la pandemia, yo arranqué a trabajar, en enero, en enero del 2020, así que, tuve dos meses, trabajando, para esta empresa, y ya al toque, nos mandaron a hacer, home office, por el lado del trabajo, primero, la verdad que, no me dio tiempo, a conocer a mis colegas, fue, fue bastante duro, me tuvieron que hacer, toda la etapa de adaptación, por Zoom, o por meetings, la verdad que, que sí, duro, pero bueno, dije, mantenete fuerte, después, en ese momento, también estaba jugando al hockey, lógicamente, se suspendió todo, yo estaba viviendo en el club, que si bien el club es céntrico, o sea, que no estaba alejado de nada, pero estaba viviendo sola en el club, todo cerrado, no podía entrar nadie, así que fue, fue bastante duro, obviamente, tuve algunos momentos que, que me sentía muy sola, pero bueno, tratando de, de tirar para adelante, tenía algunas amigas de hockey, que, que venían al club a visitarme, estaban acá conmigo, así que por ese lado bien, también mucho apoyo, mucho apoyo de mi familia, muchas llamadas, muchas videollamadas, mucho apoyo de mis amigas, también, pero bueno, yo sabía que en algún momento, iba a terminar, y era cuestión de aguantar, y tratar de estarlo más fuerte, obviamente, tuve momentos de bajón, y decir, ¿qué, qué estoy haciendo acá, lejísimos de mi familia, me tomo un vuelo, y me voy, que ni siquiera podíamos volver, o sea, que era una situación súper difícil, pero, pero bueno, salimos, yo creo que, todo este tipo de experiencias, te hacen más fuerte, así que bueno, aprendí eso, y acá estoy, sobreviviente. Gracias. Franco. A mí, lo que más me costó, lo que más me dificultó, fue poder viajar a Argentina, ¿no? Después que comenzó la pandemia, no fui a Argentina, porque se complicaba después, el tema de cuarentena, y todo eso, para seguir en el trabajo, para seguir presencial en el trabajo, ¿no? Y después, algunos viajes que podía haber hecho con la empresa, que no los pude hacer, pero después, en lo que es el día a día, a diferencia de las chicas, a mí no me afectó, porque desde que empecé a trabajar en Bayer, trabajo mucho, muchas horas, así que, y siempre, bueno, tengo la posibilidad, solo en mi caso presencial, a mí me gusta venir al sitio, para poder interactuar, y seguir las actividades de cerca, así que no, como es una actividad importante, que no, como en el campo, en el invernadero, proceso de semillas, y todo, no se termina de un día al otro, en ese lado, no tuve, no tuve muchas dificultades, o sea, seguí trabajando, y trabajé, todos los días trabajo un poco más, por así decirlo, pero no, salvo, salvo esa parte personal, que me hubiese gustado, poder viajar a Argentina, visitar a mi familia, de otro punto de vista, sí, en lo profesional, quizás para conseguir a veces gente, cuando fue un poco más complicado, o algunos proyectos de inversión, o cosas así, que se llevaron un poco más de tiempo, ¿no? pero todos los restos, se llevó, fue, llevó su ritmo. Bien, Franco, gracias. Bueno, estamos en una, una horita, o 50 minutos, diría, me gustaría, si hay alguien, que quiere preguntarle algo, a Sofía, a Valentín, o a Franco, que, que quiera preguntar, que levante la mano, pida la palabra, y aprovecho para preguntar también, ahí está, no sé Sofía, si Adrián Cominelli tiene algo que ver con, si está, digo, para saludarlos, alguien familiar, igual que Valentina, que está, David y Conti, no sé si tiene que ver con familiares de ustedes, pero también para saludarlos, que deben estar escuchándolos desde acá, Argentina, quizás. Sí, nuestros papás son, y están nuestras mamás también. Bien, perfecto, bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, gracias por sumarse también. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los chicos, yo tengo una última que la quería dejar después medio para el final, que tampoco estaba, me parece, planeada, pero si alguien quiere preguntar algo, aprovechar este encuentro para consultarles algo o algún comentario, reflexión final, me parece que también está bueno. Yo voy a poner un bocadillo más, Blas, y que tiene algo que ver con lo que ya mencionaron, que, en relación a los planes de estudio, y esto de, el plan estructurado de ingenieros agrónomos que tenemos en Argentina, y, este, el camino que, el rotero que va haciendo cada estudiante, por ejemplo, en Europa, que tienen, este, un formato muy diferente al nuestro, con los tres años de, licenciatura de bachelor y los dos de maestría. Estamos en esta instancia, tratando de, porque aparte nosotros tenemos horas, en nuestros planes de estudio, tenemos tantas materias que son fijas, establecidas, con una carga horaria presencial, de X horas. Y allá lo que tienen que, eh, rendir, este, son créditos. Son, este, 30 créditos por semestre, y el, esos créditos, el derrotero, los cursos, van tomando cada uno, en función de sus intereses, etcétera. Eh, un comentario que estamos tratando de compatibilizar, eso se llama, eh, tiene un término técnico, que se llama internacionalización del currículo. Y, estamos tratando justamente de compatibilizar los dos sistemas. Eh, ya sea un plan estructurado, como el que tenemos nosotros, con, el sistema de créditos, eh, que rige por el Tratado de Bologna, que tienen las universidades europeas. Así que, quizás para los, este, estudiantes que cursen, eh, ya, los, este, los últimos años, en el mediano plazo, y que tengan la posibilidad de, de vivir alguna experiencia, como la que, están viviendo ustedes, eh, eso pueda, este, resultarles un poco más, fácil, eh, eso del ingeniero generalista, que se mencionó, con, este, un ingeniero más especialista, en algún, en alguna medida. Este, estamos trabajando en eso, y, este, eso se está trabajando a, a nivel de, de facultades, de todo el país. O sea, que hay una, una tendencia, a poder, flexibilizar un poquito, nuestros planes, como para que, cuando alguien tenga, la necesidad, de, eh, desafiarse profesionalmente, en el exterior, tenga, este, alguna, facilidad, un poquito más alta, de la que, de la que, este, existe hoy. Eh, en ese sentido, bueno, un poquito, ya alguno lo comentó también, pero, la pregunta que a mí me surgía es, si más allá de, bueno, este, Sofía está en, haciendo el, el máster en una universidad en Estados Unidos, eh, Franco ya lo hizo, y Sofía, y perdón, y Valentina, ya que también comentó, este, esto de los, de la, de los planes de estudio, etcétera. Es decir, que ha tenido algún acercamiento también, y conoce cómo, cómo es el sistema. Pero más allá de eso, ¿mantienen alguna, este, frecuencia de visitas, o contacto, o, o, o algo parecido con, alguna facultad de agronomía, en los respectivos lugares donde están? Bueno, eh, yo puedo responder. Eh, en mi caso, bueno, como mencionaba, facultad de agronomía, sí, en España, que hemos ido a visitar, eh, y tuvimos un par de reuniones, la Universidad de Huesca, eh, de agronomía, eh, que está ahí cerquita de Zaragoza, y después también, eh, tuve contacto, va, muy estrecho contacto, porque estuve dos meses viviendo en Madrid, eh, trabajando con el, con el IMIDRA, que es un instituto madrileño de desarrollo, también, eh, de agronomía, y tiene mucha relación con la facultad de agronomía, eh, de allí, de Madrid, eh, así que, sí, con, específicamente con mi IMIDRA y con la gente de Madrid, mucha relación, sí, sí. Sofí, tenés algo para aportar ahí a lo que preguntaba Hugo. Sí, bueno, yo estoy en la universidad, eh, pero a su vez también, algo que noto, que pasa mucho acá en Estados Unidos, es que las universidades trabajan en conjunto, eh, y las universidades tienen proyectos en conjunto. Por ejemplo, a mi no maestría me la financia, eh, el REIN, que es un departamento, es un área de Luzna, eh, y la integra en la facultad de Oklahoma, que es otro estado, y la facultad de Maryland. ¿Ves? Estamos mucho en contacto, y yo de hecho estoy en contacto con estudiantes de las otras universidades, eh, donde elegimos materias similares, hasta incluso creo que uno puede pulsar, eh, una materia, o sea, siendo de Kansas State University, puedes pulsar una materia de la Universidad de Oklahoma. Creo que eso hasta se puede. Eh, pero sí, estamos en contacto, hay proyectos que son en común, y todo lo que, en realidad, esa parte tiene mucho peso. Porque también, al trabajar con tecnologías, las pruebas a nivel, eh, país, y es más federal. Entonces, entienden que la aplicación tecnológica tiene que ser en todo el país. no. No. Bien, gracias, Sofí. Franco, respecto a la pregunta de Hugo. Sí, en mi caso, tengo la posibilidad, eh, de tomar pasantes, así que, he tomado unos pasantes de la facultad, de donde, donde estudié acá en Francia. Así que, eh, y, el año pasado, este año, tuve un estudiante de Pakistán, que traje del mismo máster que hice, va, que él aplicó, ¿no? Del mismo máster que hice yo. y, eh, y ya le envié, por ejemplo, a esta semana, para, para reclutar para el año que viene. Así que, eh, si yo en contacto por ese lado, también reclutamos gente, de, de institutos o de facultades, también más cerca de Toulouse, así que, por ese lado, si yo en contacto. Y bueno, instituciones públicas, generalmente, si acuden a las capacitaciones, o, pero, pero no, no de forma directa. Bien, gracias, Franco. Peti, ¿querés preguntar algo? Acercate un poquito el micrófono a eso, así te escuchamos bien, dale. No, primero quiero, eh, eh, agradecer, chicos, por, por, este tiempo dedicado, y su, por dar su experiencia. Exigen ser, ustedes, eh, no se dan cuenta, pero tienen apenas, tres, cuatro, cinco años de graduados, y tienen una solidez, y una firmeza, al hablar, y a presentar las cosas, y lo que me dijo, lo que, eh, me quedó picando de Sofi, que dijiste, eh, resuelvo los problemas, hipotetizo, resuelvo, o sea, que tienen ese pensamiento científico, que hace a la solución de cualquier hecho de su vida, y eso, humildemente, creo que, eh, lo lograron por, por un poco los enfoques de nuestra institución, este enfoque más generazlista, de hipotetizar, de objetrizar, de materiales, métodos, que por ahí, talleres, que ustedes un poco, ayer uno, la redacción, y bueno, son aprendizajes, pero no se dan cuenta, que tienen cuatro, cinco años, tienen una solidez, pero admirable, realmente, eh, que tiene mucho que ver en su personalidad, ustedes estuvieron en una búsqueda de, pero bueno, es muy admirable, y realmente lo, me conmueve, lo felicito, eh, en tan pocos años, eh, los veo con un crecimiento, eh, realmente, eh, notable, eso me, realmente lo felicito, me llena un poco de orgullo, estamos en un cambio de plan de estudio, sí, y bueno, todos los que, yo siempre tomo nota, porque todo lo que ustedes dicen, eh, es para reconsiderar, y es para, eh, revertir el plan, y hacer, y aplicar modificaciones, y demás, me enteré de muchas cosas, de lo que decía Hugo, eh, que me parece muy importante, la doble titularidad, me parece muy, muy interesante, así que, bueno, eh, estamos dando pequeños pasos, pero, viéndolo a ustedes, que están teniendo pasos gigantes, en su vida, me alegra mucho. Gracias, Betty, gracias, sí, a mí, justo, pensaba, en lo mismo, Ahí está Ailén, que quiere alargo, y ahí te dejo Ailén, eh, sí, la verdad que es muy llamativo, en el corto tiempo de, de, de graduados, eh, cómo, en dónde están, cómo se desenvuelven, la verdad que es, es, es admirable, es una alegría, y obviamente que tiene que ver, no solo con la formación y el trayecto por la facultad, que lo que tiene que ver con las personalidades de ustedes, ¿no? Y eso está, está bueno, es un complemento, ¿no? Ailén. Bueno, hola a todos, eh, sí, eh, la primera vez que estoy en el mateando, eh, la primera vez que participo, y me re gustó escuchar la experiencia de cada uno de ustedes, porque sé que es, va, me siento un poco identificada con todo lo que fueron diciendo los chicos, y bueno, saber que no estoy sola, te diría, en este momento de la carrera, que ya me quedan algunas materias por rendir, y tenía ese miedo de no saber para dónde, para dónde inclinarme, porque es tan grande la opción que tiene la facultad y los años de la carrera, que parece que tenés, te faltan siete materias y cada vez menos, y vas rindiendo, y vas avanzando, y es como que parece que estás llegando a la meta final, y no sabés todavía qué es lo que te gusta del todo, o para qué rama ir, por un lado está buenísimo, te da esa herramienta a la Facu, y bueno, quería agradecerles también a ustedes por contarnos la experiencia, de que bueno, también ustedes van, una vez grabado, uno puede seguir buscando, o puede ir cambiando el camino, y me parece interesante, y por un lado como que me calma como estudiante, decir, bueno, pará, Ailén, vamos despacio, primero, podés arrancar por un lado, y tenés tiempo para, por ahí, tener otras experiencias, y bueno, como estudiante, con estos cambios internacionales que se están dando, también en la virtualidad, yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, para hacer un intercambio este año, y la verdad fue muy enriquecedor, tuve ese tema de cuántos créditos me daban, que para ver cómo después a futuro, si me lo podían reconocer como materia, o como horas de cursos directivos, así que está bueno que la Facu también haya aprovechado la oportunidad de esto de la pandemia, de poder acercarnos a otras universidades, por lo menos desde la virtualidad, así que bueno, agradecer a los chicos, va a tomar espacio para poder agradecer a los chicos, y agradecer a ustedes también por esta oportunidad de seguir queriendo interactuar con otros países, con otras universidades, que la verdad que nos aportan muchísimo para nosotros, la experiencia es hermosa. Bueno, gracias. Gracias, Aileen, gracias por el comentario. Sí, la verdad que como vos participás del primero, pero ha pasado que han participado otros estudiantes avanzados, o aquellos que están, imagínense el ingresante 2020, que ingresó a la facultad de manera virtual, y el 2021 lo mismo, y por lo menos escuchar a gente que no la ve tan lejana, porque como tenemos conversaciones con graduados de 4, 5, 7, 10 años, bueno, se ven, hay como una empatía desde la, de decir, bueno, se recibieron hace poco y están trabajando en tal lado, creo que eso también colabora un poco para ver a dónde podés estar el día de mañana, y que no todo es tan lineal, ¿no? Es un poco también el mensaje de estos encuentros. Para cerrar, yo creo que no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, de mi parte, de nuestra parte, digamos, era, si quieren hacer algún comentario, alguna reflexión final, a lo que les parezca, de lo que quieran, le damos la palabra a Valentina, a Sofía y a Franco, como reflexión final, comentario final de lo que tengan ganas de plantear, si tienen ganas, si quieren hacerlo, ¿no? De lo que les deja este encuentro, de lo que les deja la vida misma, la experiencia, de volver a la facultad de esta manera, de lo que ustedes consideren, si quieren aportar algo más, como para ir cerrando esta quinta edición de Matián. Valentina, no sé si querés arrancar. Dale, sí, sí, yo tengo algo, un último comentario, bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación y felicitarlos también por la organización, que bueno, no debe ser fácil, pero es muy importante esto también, poder tener este espacio de charla, como mencionaban al principio, así que, muy contenta, la verdad, sinceramente, felicitarlos por esta movida que están generando. y en segundo lugar, como mencionabas, Blas, quizás ahora, un mensaje para, para los ingresantes 2020, que la verdad, están pasando por un momento, bueno, medio raro, medio complicado, ahora con la pandemia, en algún momento se va a arreglar, así que nada, métanle, y, y un poquito, si bien, lo más importante es el estudio, obviamente, y sentarse a estudiar, no olvidarse de la parte social, que es muy importante también, y traerla un poco a la mesa, que ya lo estuvo charlando Sofi, no se olviden de la parte social, no, no encerrarse en uno mismo, no tengan miedo, no tengan vergüenza, están todos en la misma situación, salgan a preguntar, salgan a ser amigos, yo, por ejemplo, mi experiencia, la verdad que al principio, en relación al estudio, era una chica que estudiaba mucho sola, y recién, los dos últimos años de la carrera, me di cuenta que, que era más fácil para mí, o me gustaba más, estudiar en grupo, me resultaba mejor, y llegaba a los, y llegaba a los exámenes, a los exámenes mucho mejor, y quizás por el hecho ese de, no sé, de tener vergüenza, o lo que sea, pero bueno, nada, agronomía, somos poquitos, nos conocemos todos, entre todos, también valoro, el hecho de, de tener esta relación tan, tan directa, quizás con los profesores, que en otras facultades, no lo encontrás, porque quizás son millones, y ni te conocen, así que, está muy bueno, aprovechar eso, el hecho de que somos poquitos, que nos conocemos mucho, que es, que es en serio, como una familia, y bueno, nada, eso, agradecerles. Gracias, Valentina. Sofí. Bueno, yo también aprovecho para agradecerles, por el espacio, siempre lindo, volver a la facultad, de manera virtual, ojalá, Matiando Bajo el Roble, pudiera ser presencial, con más de guitarra, todos juntos, pero bueno, les agradezco por este espacio, por las oportunidades que nos dan, por las herramientas, por todo lo que hacen yo, estamos en Estados Unidos, en una universidad que es hermosa, nos da cuenta, lo grandiosa que es nuestra universidad, la gente, los estudiantes, todos hacemos a la facultad de ciencias agrarias, y decirle a todos los estudiantes, y los grados también, que no están solos, que no tengan miedo de pedir ayuda, de escribir, de preguntar, porque siempre hay uno que lo pasó parecido, similar, o que los puede ayudar, y abrir las puertas, o marcarles, bueno, mira, yo en tu lugar, y tal cosa, o sea, no encasillarnos, sino que abrirnos, y no tengan miedo, equivocarnos, equivocamos todos, si bien no hay un control Z, o marcha atrás en la vida, todos nos han dejado un antiguo mensaje, y bueno, no, me ponéis, se equivoquen y aprendan. Gracias, Sofía. Franco. Parecido a lo que dijeron Valentín y Sofía, palabra de agradecimiento, por la invitación, por este encuentro, a la facultad, siempre, que sigue ayudándonos desde lejos, así que, agradecer, y para los estudiantes, que aprovechen el tiempo, que hagan lo que les gusta, y que, que también no tengan miedo, que mucho depende de ellos, así que, que hagan esfuerzo, y que, si hay algún objetivo que quieran lograr, gran parte va a depender de ellos, y que, siempre, siempre hay una parte de suerte, en la, en el camino de la vida, pero esa suerte se puede influenciar, digamos, uno va generando a veces los caminos. Gracias Franco, ahí veo que Nidia, ahí está Nidia, levantó la mano, querés comentar, claro. Bueno, nada, la cacho también, no la cacho. Ahí está, nos queríamos sumar los dos, a Valentina y a Sofía, no tuvimos oportunidad, yo creo que, yo por lo menos en lo personal, no las ubico estrictamente, con Franco, bueno, un placer, volver a encontrarnos, y, simplemente, creo que me sumo a lo que dijeron, un poco Betty, y bueno, lo que dijeron todos, realmente se los escucha súper sólidos, muy afianzados, la verdad que es un ejemplo, estaría bueno que esto realmente trascienda a todos los alumnos, porque realmente es algo que uno, desde la docencia siempre, trata de incentivar en los alumnos, de tener esta curiosidad, de seguir para adelante, fuera del país, dentro del país, pero no quedarse, moverse permanentemente, y la verdad que son un ejemplo, y realmente, un orgullo, creo, para la facultad, para la universidad en general, felicitarlos a los tres, también es el primer encuentro que participamos de este mateando, y la verdad que, linda experiencia, bueno, felicitaciones, un cariño particular a Franco, porque fue ayudante nuestro, así que compartimos ahí, y recíproco, Nidia y Cacho. Gracias, gracias, ya nos contarás qué pasó con la experiencia de los maíces, ¿no? Bueno, nada más, es simplemente eso, felicitaciones, no sé si vos querés, nada más, un gusto, y realmente es un placer saber cómo, cómo los chicos que pasaron por nuestros, por nuestras aulas, por nuestros, asientos, por nuestras charlas, han progresado, y se han formado, excelentes profesionales, con un futuro que, sin duda, no tiene límites, así que, es un orgullo para nosotros, y una felicidad también, por supuesto. Gracias, Cacho, y Nidia, y siempre, o sea, el espíritu de este mateando, por ahí usted, también, Está bueno con decirle, bueno, qué pasó con ese ensayo, qué pasó con ese maíz, o a la chica, preguntarle más técnicamente, pero bueno, normalmente lo que hacemos es este recorrido más de trayecto de vida, que también nos pone a nosotros, nos da como institución, conocer y reconocer a ellos que están haciendo cómo les fue, cómo los trató la vida misma, y dónde están. Obviamente que los vínculos están para después, a mí también se me empiezan a ocurrir, con todo lo mateando que tuvimos, un montón de cuestiones técnicas para abordar con cada uno de ellos, que es otra manera también de poner la palabra de los graduados en las facultades, de la visión técnica, que también lo podemos pensar en algún momento para, a partir de esta idea, decir, bueno, a ver, comentanos esta cuestión técnica, que me parece que también puede convocar a otra audiencia, quizás, o a la misma, pero con otra temática, así que está bueno, me dejás ahí pensando un poco, Nidia, de la cuestión más técnica, así que lo vamos a pensar en otras ediciones también, ¿por qué no? Así que gracias a los dos por sumarse. No a ustedes, gracias. Bueno, estamos cerrando ya, ya llevamos 1 hora 20, agradecerles mucho a Valentina, Sofía y a Franco por sumarse, por no dudar un segundo, a Hugo también por los contactos, y seguimos vinculados, obviamente, ahí están los padres y madres de cada una, que por ahí no se animan a poner la cámara, pero sí quieren estar presente, me imagino, yo ya soy padre de dos niñas chicas, y si me llegan a ir al exterior, estaría medio que no sabría qué hacer, pero así que bueno, felicitarlas y felicitar a Franco también, que puedan cumplir sus sueños, que puedan ser muy felices acá, ahí está, ahí está los papás, padre y madre de Vale, un saludo. Y que puedan disfrutarlo, y que puedan ser felices, sobre todo haciendo lo que les gusta, en el deporte y en la vida profesional, me parece que eso es importante, y con los valores por encima, un montón de cosas, me parece que eso también está bueno. Así que, de mi parte no hay más nada para decir, si alguien más quiere comentar algo, pero muchas gracias, le vamos a estar compartiendo, esto se va a subir, no sé en cuánto flor, si tenés para decirnos, en cuánto tiempo va a estar subido, porque vemos que después la gente lo vuelve a mirar, de hecho hay reuniones de 20, 25, 30 personas, y hay 200, 250, visitas después a estas charlas, así que, agradecerles, que, por este encuentro, y por esta reflexión, era un poco esa la idea, y creo que la cumplimos, así que, no sé si hay más que decir algo, lo dejo abierto, a que quieran comentar algo más, pero de mi parte, un gusto enorme. yo voy a asumir el agradecimiento, yo voy a asumir el agradecimiento otra vez, a los tres que hemos convocado, y que se han prestado para compartir esta experiencia, y recordarles que la facultad mañana estará en YouTube, así que prontito, bárbaro, recordarles que la facultad siempre está con las puertas abiertas para todos los grados, porque todos somos comunidades agrarias en Zavalla, y que, obviamente, bueno, desde lo que me toca, desde la internacionalización de la facultad, si tienen sugerencias, o lo que les parezca, que pueden aportar, o sumar, todos nos debemos un poco, a lo que somos profesionalmente, es a la facultad, así que yo sé que, ese corazoncito siempre está en Zavalla, así que, con muy buen espíritu, recibimos todo lo que nos puedan decir. sean cosas buenas, o sean cosas que nos permitan corregir, superarnos, etcétera, porque estamos todos caminando esto, que, en lo que queremos ser mejores, en lo que hacemos, así que, la disposición está. Otra vez, muchas gracias, y, es un hasta luego, seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!